Conectando con la anatomía Conectando con la anatomía realmente se compone de dos partes o dos proyectos diferentes pero relacionados que consisten en que los alumnos en el marco de la asignatura de anatomía preparen de manera voluntaria una serie de trabajos que les permitan adquirir algunos conocimientos y algunas competencias un poco diferentes o que se salen dentro del marco de estudios de la asignatura normal. Uno se trata de que los alumnos preparen modelos anatómicos con materiales que habitualmente no se utilizan para estos trabajos entonces utilizan plastilina, hilos, alambres y el otro consiste en que realicen pósters sobre anatomía de animales exóticos que les puedan interesar especies exóticas que les puedan interesar o de determinados abordajes quirúrgicos o de anatomía aplicada hacia la cirugía de alguna región que pueda ser especialmente interesante para ellos. Están en primer curso, entonces ha sido una de sus primeras veces en hacer una exposición oral delante de sus compañeros, delante de unos profesores que están examinándolos, evaluándolos ha aprendido a trabajar en grupo, los grupos de idiomas, por ejemplo los de inglés, los de francés tuvieron que por primera vez también enfrentarse a una exposición en español ha sido una experiencia muy positiva para todos ellos otro de los objetivos conseguidos con este proyecto ha sido la integración de las tres líneas idiomáticas esto ha sido muy enriquecedor para cada uno de los estudiantes en todo este proceso ha colaborado con nosotros Campus Life La importancia del desarrollo de estas competencias es que son fundamentales para la progresión que van a tener a lo largo de los años sucesivos les van a otorgar una madurez y van a servir para que en un futuro puedan adquirir los conocimientos y las competencias profesionales propias que necesitan los veterinarios ¡Gracias! ¡Gracias!